Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del reumatismo infantil, así es como se reconoce, aunque ese término ya no se utiliza. Pero sí, que nos queda bien ubicado que es el reumatismo infantil. O sea, hay que aclarar qué es el concepto reuma. Bueno, asociamos concretamente el reuma. Es un conjunto de dolencias, de molestias, que están relacionadas con el aparato locomotor. Nuestro movimiento se ve afectado, se ve muy limitado. Estas enfermedades, que vamos a llamar músculos esqueléticas, pues afectan los huesos, los músculos, las articulaciones. Claro, también los tejidos que los rodean. Puede producir inflamación, dolor, rigidez, deformidad y limitación del movimiento. Así como en los adultos, pues el reuma infantil se produce cuando los glóbulos blancos del sistema inmune, pues están afectando los tejidos sanos. En lugar de estar destruyendo bacterias y virus, de pronto hay una desprogramación celular. Y entonces empieza a dañarse los tejidos sanos de nuestro cuerpo por el propio mecanismo inmunológico. Por eso se dice que son padecimientos autoinmunes. El mismo sistema inmune agrede, desconoce, se desubica. Y entonces se ve afectado el mismo organismo. Esto hay que tener mucho cuidado porque hay varias enfermedades autoinmunes. Esa es una. Entonces tiene que ver mucho con la intoxicación orgánica, si lo vemos en el volar. Entonces, que hay tanto tóxico que el organismo que utiliza su sistema inmune para desactivar venenos y tóxicos y demás sustancias químicas, pues las ubica ya en nuestros tejidos. Las ubica ya en nuestros músculos, en nuestros huesos. Y por eso se destruyen. Van hacia allá todos los recursos del sistema inmune, del sistema defensivo. Y se convierten en sistema agresivo, destructor. Pues es muy importante que en toda enfermedad o padecimiento autoinmune, en donde el sistema inmune, digamos, en lugar de ir hacia adelante, nos ataca a nosotros, pues es muy importante la depuración orgánica. Porque entonces sí vamos a tener, pues, como una gran ayuda para el sistema inmune, desactivados los elementos tóxicos, sacarlos de nuestros huesos, de nuestra carne, de nuestros músculos, de nuestros tendones. Estamos depurando. Así va a ser mucho más fácil para el sistema inmune recobrar su verdadera causa, ¿no?, que es defendernos. Bueno, pues son, en este caso decimos, enfermedades reumáticas, no propiamente ubicadas las razones. O sea, decimos, pues aún son desconocidas, pero pues no, no son desconocidas. Puede haber una combinación de factores detrás del reumatismo. Porque hay incluso más personas que son más propensas a desarrollar enfermedades de esta índole. De todas formas, ¿no? Hay factores que desencadenan. Una de las, de los factores más importantes en las causas del reumatismo infantil, pues aparte del genético, pues nosotros entendemos que es una intoxicación, una congestión de órganos depuradores como el hígado. Sí, hay variantes, ¿no? Claro, aunque también puede haber antecedentes familiares, no hay que abocarnos directamente a eso y únicamente en exclusiva. Habrá que entender que el sistema inmune está cumpliendo con su labor, pero se encuentra confuso, confundido. O sea, sí está atacando a los tóxicos, pero como están ya insertados, impregnados en nuestros músculos, tendones, ligamentos y huesos, pues ahí ataca. Y es ahí donde empieza la enfermedad reumática. Claro, puede haber otras razones también, a veces conocidas. Por ejemplo, traumatismo, o sea, accidentes o lesiones. En sí, pues hay que analizar las razones, pero básicamente hay que irnos a resolver, ¿no? Tenemos que utilizar nuestras plantas, que exactamente tienen esa función para fortalecer el sistema inmune. Habrá que hacer una combinación, porque son varias acciones terapéuticas. Tenemos que utilizar las plantas inmunostimulantes, claro, pero también tenemos que utilizar otros recursos como un depurativo general, ¿no? No tenemos ubicado exactamente en dónde está la intoxicación, los residuos tóxicos acumulados. Habrá que recordar que en nuestro organismo los residuos tóxicos cuando son en abundancia y ya no son tolerables, lo que hace es alejarlos. Si no los puede extraer, los aleja de la parte central, donde hay más órganos vitales, a dónde lo manda las manos y a los pies, lo que decimos al área periférica. Y es lo que les duele a los menores, ¿no? Bueno, a todos, pero estamos enfocando nuestra forma el día de hoy a un reumatismo infantil que a veces pensamos que ni existe, ¿no? Pero sí, vemos que el niño se queja. Y bueno, le decimos que se aguante y que son problemas de crecimiento o que está estirando y que por eso tiene tantos dolores. Bueno, pudiera ser, pero pudiera ser reumatismo infantil. O sea, le da a los niños, ¿no? Podría ser un enfriamiento también, ¿no? Tenemos que analizar exactamente cuál es la razón. Por lo tanto, siempre es bueno utilizar una excelente estrategia bien pensada para poder combatir de manera eficiente haciendo las combinaciones cervales. Hay distintas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la artritis pausiarticular. Es una inflamación de varias articulaciones, pero que no rebasa en cuatro para poderla clasificar en este rango. Normalmente es más fácil de ver en las muñecas y en las rodillas. Otro síntoma es la inflamación del iris. Puede ser una clasificación llamada artritis poliarticular. Bueno, como la palabra lo dice, se da en varias articulaciones. En un mínimo de cinco exactamente. Bueno, es una clasificación para ver la gravedad del asunto. En este caso, el dolor es mucho más severo, más intenso. La inflamación es mayor también que la anterior. Es una artritis simétrica. Se da en ambas articulaciones. O sea, en las dos partes del cuerpo. Suele darse más en niñas que en niños. Igual, habrá que indagar la razón. Y pues, para eso estamos, ¿no? Para buscar que nuestra fórmula dé muy buen resultado. Hay artritis reumatoide juvenil sistemática. Es muy agresiva. Porque aparece con fiebres muy altas por la noche. Y en el día, pues, desaparece. Pero en la noche, otra vez. Puede darse con irritaciones de la piel. Inflamación de articulaciones. Claro que afecta incluso a los órganos más importantes. Aquí, pues, hay que tener cuidado en la formulación. Porque afecta a órganos internos. Ese tipo de artritis reumatoide juvenil sistémica. Afecta órganos tales como el hígado. El vaso, el corazón. Los nódulos linfáticos. La inflamación causa rojez, ¿no? Se ve enrojeciendo. Hinchazón y calor en las articulaciones. Bueno. Aunque muchos niños no se quejen del dolor articular. Siempre o permanente. De todas maneras, sí aparece. Algunas articulaciones pueden ser afectadas. Y la inflamación puede, pues, limitar la movilidad. Se pueden clasificar a su vez, ¿no? Más. Pero con esto ya comprendimos exactamente cuál es, pues, la razón, la circunstancia. Cómo cursa la enfermedad para poder atenderla. Bien, vamos a ver los síntomas, ¿no? Para poder clasificar. O poder determinar si una persona, pues, tiene reumato infantil. Una persona joven, ¿no? Muy pequeña a veces. Bueno, puede producir mucho dolor. Este dolor impide incluso que la persona pueda mover una parte del cuerpo. Hay que buscar los indicios, ¿no? Que nos pueden servir de guía. Y vamos a distinguir si es, en realidad, reumato infantil. Es el caso, ¿no? De la inflamación de las articulaciones. Es el síntoma más evidente del reumato infantil que veremos, ¿verdad? Cómo atenderlo con una fórmula adecuada. Vamos a mencionar más síntomas, pero no quiere decir que la aparezcan todos a la vez, ¿eh? Es según el organismo del infante, ¿no? Su resistencia, su complexión, es la manera en que va a ir percibiendo síntomas. La mayoría, pues, estamos enumerándolos para que puedan identificarse. Tal es el caso de dolor fuerte, ¿no? Las rodillas, ya queda bien ubicado. Pero no se limita a las rodillas, también las muñecas e incluso los codos, los dedos. Se pueden inflamar los ojos, ¿eh? Igual combinado con dolor de articulaciones. Se puede producir una rigidez que endurece la cadera, el cuello. Las articulaciones. Bueno, es entendible que esto genera dificultades para mover, ¿verdad? Caderas, cuello y articulaciones. También se distingue que en la mañana hay rigidez, ¿no? Cuando se levanta la persona. Hay erupciones cutáneas, ¿no? Enrojecimientos que aparecen y desaparecen. Está avisando, ¿no? Que la persona está padeciendo, pues, de una severa intoxicación. Bueno, que puede venir de hace tiempo, ¿no? Pero que no se ha depurado, no ha limpiado su organismo y por lo tanto, pues, aparece en erupciones en su piel. Todo el cuerpo a veces. También experimentan cansancio excesivo. Sí, siempre le cuesta trabajo al menor moverse. Incluso puede tener pérdida de peso. Y las fiebres, ¿no? Hay que recordar que la fiebre en el menor. Aunque puede ser adolescente, puede ser juvenil, pues, le llamamos reuma infantil, pero puede ser hasta juvenil o puede ser un adulto. Pero, pues, se le dice infantil para cuando el paciente es un menor. Bueno, hay que recordar, ¿no? Que una característica de este padecimiento es que hay fiebre alta por la noche. Bueno, les decía yo, no tienen que darse todos los síntomas. Algunos. Para no ser alarmante, ¿no? Hay inflamaciones puntuales, ¿no? En alguna parte del cuerpo puede haber fiebre, puede haber cansancio injustificado en el niño. Pero no necesariamente tiene que ser este tipo de padecimiento. Entonces, está muy relacionado con el sistema inmune. Ya vimos. Pero, pues, el sistema inmune no se aloca nada más porque sí. Y, sencillamente, pues, esas intoxicaciones que el cuerpo aleja hacia el área periférica, a las articulaciones, para que no estén causando daño a los órganos. Claro que después, si no se atiende, como consecuencia, pues, va acercándose a la parte periférica, a la parte central de nuestro organismo. Todo este conjunto de signos y síntomas provocados por la intoxicación. Y, entonces, podríamos enfrentarnos a una situación en la cual también los órganos internos empiezan a colapsar. Bien, pues, vamos a buscar nuestras fórmulas, ¿no? Vamos a utilizar nuestros recursos, pues, para que no haya dolor, no haya molestia, no haya rigideces. Luego, la persona, pues, anda como espática, decimos robotizada, ¿no? O engarrotada. Son términos que utilizamos coloquiales para mayor, este, claridad de lo que está sucediendo a una persona, pero, pues, es entendible, ¿no? Como que busca protegerse del dolor y, pues, eso le hace tener movimientos, pues, mecanizados, robotizados, como dicen. O luego, pues, no puede moverse bien. Hay personas que tienen que esperarse un ratito, ¿no? Por ejemplo, se bajan del carro o del transporte. Estaban sentados un buen rato. A veces, no mucho, ¿eh? Tienen que pararse un buen ratito antes de dar el primer paso. Porque están espásticos, están tiesos. Pues, es un problema de estos que podemos atender utilizando nuestras plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender, pues, ese tipo de dolores, ¿no? Articulares muy fuertes. Que a veces provocan fiebre. Claro, una inflamación ahí, en donde está la falla de la articulación. Decimos que es enfermada autoinmune. Aunque pueden ser otras cosas, ¿no? Un enfriamiento, un golpe. A veces el golpe es muy añejo. Ya la gente a veces ni se acuerda. Hasta aquí hace memoria y dice, ah, sí. Así fue, pero no lo atendí. Golpes añejos que de pronto aparece la secuela, ¿no? Con el tiempo, ya cuando el cuerpo, pues, va perdiendo resistencia, va perdiendo, pues, fortaleza. Entonces aparecen todos los achaques, decimos. Pero bueno, podemos atenderlo con las plantas bastante bien. Incluso, pues, hay personas que dicen, desde que yo era pequeño, me pegué y hasta ahora me apareció. La consecuencia de hacer eso, ¿sí? Que a veces sí es. Pero podemos atender. Es el chiste, ¿no? Que podamos resolver. Para que no haya dolor. Sobre todo, pues, a veces cuando el clima se muestra más fresco, más frío. Bueno, pues, entonces nos acordamos de que tenemos un pendiente que resolver. Pues, llega el momento en que hay que hacerlo. Bien, vamos a dar los números telefónicos para que ya nos comiencen a llamar. No se le olvide que si usted solicitó una fórmula, va a ser necesario dar un número de cuenta de correo para que ahí llegue, ¿no? La fórmula llegue bien para poderlos atender más rápido. Y bien, ¿no? Como se merece. Pero bueno, sí necesitamos este recurso para hacer llegar nuestras fórmulas de manera adecuada. Nuestras fórmulas, las que elaboramos en el transcurso de los programas, las colocamos a su disposición en nuestra página. También ahí mismo puede usted, si conoce de alguien que necesita una fórmula, pues ahí la busca. Se la puede reenviar. La ventaja es que aparte, si usted desea, puede adquirir los productos de su fórmula para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. Es la facilidad que ya no hay que necesariamente acudir. Se puede a distancia por las circunstancias actuales, ¿no? Bien, entonces la página anotamos, la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Enchalco, Estado de México, Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapaláce y calle Palma, frente al banco HSBC. H-S-B-C Enchalco de Díaz Covarrubias, el teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda Enchalco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel. Texcoco, Estado de México, teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda Autorizada en Zumpango, Zumpango, Estado de México, ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Consejería. Anotamos el número telefónico 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En Tlanepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, Tlanepantla, Estado de México, ubicado en esta bella ciudad, a media cuadra del Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, calle Zahuatlán, número 224, calle Zahuatlán, número 224, primer piso. En Tlanepantla, Centro del teléfono 55-55-65-7247 55-55-65-7247 Naucalpan, Naucalpan, Estado de México, tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería La River, Naucalpan, Estado de México. Anotamos el teléfono 55-5357-2474 55-5357-2474 Tienda en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México, tienda autorizada en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. Para más informes, anotamos el teléfono 55-58-7231-10 55-58-7231-10 Tienda en La Merced, en Anillo de Circunvalación, anotamos Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Balbuena Entre Juan Cuamachin y Adolfo Gorrión y a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced Anotamos el teléfono 55-55-5208-97 55-55-52-08-97 Tienda en el paradero del metro Zapata, también Ciudad de México Está ubicado en la avenida Universidad 790, sótano 1, local 3 No, local 13, corrijo Paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, a Toyac Teléfono, anotamos 55-5604-6095 55-5604-6095 Bien, pues aquí estamos platicando, vamos a escuchar a Sinue que está con nosotros Que nos platique más acerca de nuestro tema del día de hoy, que es cayena o cayene Y bueno, sabe bastante al respecto, así que vamos a escucharlo adelante, Sinue Rodrigo, te agradezco mucho la invitación para platicar acerca de esta cayena, que es un fruto Que estimula a todo nuestro organismo, lo despierta, vamos a decirlo de esa manera Permite que el metabolismo se torne más activo Entonces las funciones de nuestro cuerpo, que estaban dormidas, que estaban en pausa Ya muy cansadas, muy desmejoradas, comienzan a trabajar nuevamente, de manera correcta Como lo es en el caso, vamos a poner un ejemplo, del sistema inmunológico que no trabaja Lo notamos muy fácil, porque el sistema inmune tiene dos grandes tareas que debe de realizar Que cuando no las lleva a cabo de manera eficaz, pues inmediatamente notamos un trastorno, un problema A mí me gusta mucho poner este ejemplo, verdad, que el sistema inmune es como los soldados O los militares de nuestro país, tienen esas dos grandes tareas La número uno, protegernos de aquellos agentes que quisieran causar daño a nuestro país Dentro y fuera del mismo, verdad Algún ataque terrorista, alguna invasión, o incluso la inseguridad dentro del país Bueno, los militares son los encargados también de controlar En nuestro cuerpo serían los patógenos que nos quieren enfermar Una bacteria, algún virus, algún hongo El sistema inmune es el que nos protege contra aquellos que quieran invadir a nuestro cuerpo Que es como nuestro país El segundo trabajo de esos soldados es reparar En casos de desastres naturales Por ejemplo, son ellos en los que en algún temblor, en alguna inundación, levantan puentes Abren caminos En nuestro caso sería soldar un hueso Cicatrizar alguna úlcera O simplemente desinflamar Entonces, cuando Somos muy enfermizos, verdad Dejamos que las bacterias, los virus Nos estén infectando Nos estén causando enfermedad Es el sistema inmune el que está Pues haciendo su trabajo Muy lento, muy descuidado Cuando una herida o algún moretón Tarda mucho en desaparecer También es el sistema inmunológico Cuando una inflamación no cede Un dolor es persistente, verdad Siempre tenemos la misma molestia Ahí nos damos cuenta Que es el sistema inmunológico El que no está trabajando Y nosotros tenemos que buscar una opción Que despierte ese sistema inmunológico Que le dé fuerza Para que pueda hacer esas actividades Que la naturaleza en verdad es muy sabia Porque ya nos pone esos mecanismos De reparación, de regeneración Contra las averías, las lesiones Los golpes que tenemos día a día O las enfermedades en las que podemos caer Por alguna bacteria, algún virus Pero si ese sistema está muy cansado Muy apagado, no está prendido Digámoslo de esa manera No está activo Tenemos nosotros que buscar una opción Para activarlo Y esa opción es el fruto de cayena La cayena activa perfectamente El sistema inmunológico Para que tengamos la capacidad De regenerar celularmente Reparar el tejido Y con ello retirar el dolor Retirar la inflamación Recuperar el movimiento Verdad De las articulaciones El pensamiento El correcto funcionamiento De nuestro cuerpo Todo eso hace la cayena Tan solo hablando del sistema inmunológico Porque también podemos hablar Que activa La circulación de la sangre Es buenísimo Cuando estamos hablando De problemas De que Pues hay várices Hay hemorroides Ya se me duerme la mano Se me duerme el pie Verdad Me empieza a hormiguear En cualquier posición Ahí nos estamos dando cuenta Que el sistema circulatorio Es el que está muy pobre Muy cansado Está apagado Entonces debemos de consumir cayena Para aportar Un mayor tono venoso Hay gente que ya le dicen Que tiene insuficiencia venosa Para ese tipo de personas Excelente El fruto de cayena Para que no se presente La ruptura de capilares Que son esos moretones Que se presentan Sin antecedente De habernos golpeado Verdad Despertamos con los moretones Y tardan días O hasta semanas En desaparecer Bueno Es problema de la circulación Vamos a tomar cayena Además permite Que la sangre circule Con facilidad Al cerebro Mucha gente No oxigena Correctamente el cerebro Y no se da cuenta Que por eso Tienen problemas De memoria Sí Puede ser Por la circulación Hay que tomar cayena Y bueno La cayena Al mejorar la circulación Va a mejorar también Otros aspectos Por ejemplo El desempeño sexual Tanto en hombres Como en mujeres Es importante También las personas Que necesitan regular La presión sanguínea La opción La opción es la cayena Para que esa tensión arterial Disminuya Esté bien controlada Aquellos que tengan Procesos digestivos Muy lentos Come Pero no va a obrar No va al baño Hasta dos O hasta tres días después Imagínense La molestia La constipación Que tiene esa persona Y sobre todo Toda la intoxicación Que va guardando Va acumulando En el torrente sanguíneo Y que se distribuye Al hígado Al cerebro A los ojos La persona con mala digestión Le aseguro Su calidad de visión La vista Disminuye Comienzan a ver Más borrosos Hay gente que realiza Una depuración sanguínea Una depuración intestinal Y deja los lentes Imagínense Así de grave es Esas toxinas Que se van acumulando En nuestro cuerpo Y debemos de utilizar Esta opción El fruto de cayena Que depura la sangre Depura el intestino Es excelente Para ayudar A que el hígado Metabolice de manera Más ágil Más rápida Las grasas El colesterol Los triglicéridos No se acumulen En nuestro cuerpo Y mucha gente Con esto Tiende a bajar de peso Pero sobre todo Es un excelente antioxidante Muchos carotenos Mucha luteína Mucha vitamina C Entonces Vamos a utilizarlo Sobre todo Para aquellas personas Que sufren De inflamaciones crónicas Enfermedades crónicas Que necesitan De tener Ese desgaste Continuo Que le provoca La diabetes Le provoca La artritis Le provoca La hipertensión Y sobre todo Pues vamos ya A despertar Esa vitalidad Esa fuerza Que tiene Nuestro cuerpo Con este gran Fruto de cayena Rodrigo Bien Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a hacer La fórmula Una fórmula Que nos funcione Para sobre todo Personitas en crecimiento Infantes O adolescentes O púberes Bueno Que presentan Un fuerte dolor En sus rodillas En las muñecas En sus dedos A veces Les inflaman Los ojos Combinado Con un dolor En las articulaciones Ahora puede Producirse Una rigidez Que endurece Las caderas El cuello Y sus articulaciones También O sea Tienen dificultad Para mover Su cuerpo ¿No? En la mañana Tienen rigidez Hay erupciones Cutáneas También se presentan Que aparecen Y desaparecen Hay un cansancio Excesivo ¿No? Hace que le cueste El trabajo Al niño Moverse Puede tener Pérdida de peso Y le puede dar Fiebre La noche Sobre todo Bueno Bueno Pues vamos a atender Entonces Hagamos la fórmula Para que De esta manera Lo vayamos Ayudando Bueno Entonces Anotamos Vamos a utilizar Majagua Tapiro Vejuco Uvi Acasóchil Cachalogual Cordolobo Mexicano Nuevamente Majagua Tapiro Vejuco Uvi Acasóchil Cachalogual Cordolobo Cordolobo Mexicano Bien Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua De agua De uso Y se pueden Hacer pediluvios Mandiluvios Y compresas Verdad Utilizamos El té Para Embeber Un Hacemos Por separado Claro Bebemos Un Trapo Absorbente Una Trollita De manos Dando caliente El té Lo aplicamos Sin quemar Tolerable En las Articulaciones En la cadera En la envoltura En el cuello Dando un ligero Masaje Así como Se estuviera Uno Como dicen En México Boleando Los zapatos Verdad Se toma De cada extremo La toalla Humedecida En el té Verdad Y empezamos A hacer fricción Verdad Para que Se vaya Masajeando Se vaya Penetrando A través De los poros De la piel El activo De las plantas Y atender Verdad Podemos utilizar Una pomada Una pomada Por ejemplo Muy socorrida Siempre es la de Arniga Conbelladona El masaje Debe ser muy ligero Verdad Nomás Para que penetren Los activos Esto sería Después De que ya Hicimos La Ingesta Del té El aplicarlo Como compresa Y luego Ya al último Pues Una pomada Se frota Circularmente Verdad En el sentido De las manecillas Del reloj Es que se absorbe Bueno Ahora vamos a Elaborar Una formulación Pero con cápsulas Utilizamos Utilizamos Los siguientes Utilizamos Bromelina Con papaina Prímula Prímula Goyi Cayena Nuevamente Provenida Con papaina Prímula Goyi Y cayena Esto es para Cuando la persona Siente Dolor muy intenso En su cuerpo A veces No sabemos Pero pudiéramos Tener una infección Viral El tratamiento También sirve Es muy efectivo Porque duelen Los tendones Los músculos De forma inexplicable Pero se tiene Esa tos seca ¿No? Esa Fiebrecita Molesta Que inquieta Dolor de cabeza Podemos utilizar Este recurso ¿Verdad? Porque Pues hay dolor muscular Tremendo Muy fuerte Bueno Utilizamos esta fórmula Podemos utilizar Adicionalmente ¿Verdad? Como nutriente Unas ampolletas Ingeribles En el caso Del menor Se toma Nomás La mitad Son Generalmente Las ampolletas Ingeribles Bien El colágeno Líquido Con MSM Exactamente Ampolletas De colágeno Líquido Con MSM Esa ampolleta Ingerible De 20 Tienen Tapa ¿No? Tapón Entonces Se toma La mitad En la mañana Se guarda En el refrigerador Y en la tarde Se toma La otra mitad Si es adulto Se lo toma Todo en la mañana Pero si es menor Es mejor En dos En dos tomas En la mañana Una vez La mitad Se tapa No se tira La tapa Se vuelve a tapar Se coloca En el refrigerador Y luego Nuevamente En la tarde Se toma La otra mitad Y ya Vamos fortaleciendo Tendones Y ligamentos Que han sido Dañados Han sido Afectados Por el padecimiento Y ya Con esto Tenemos un tratamiento Muy completo Bien Vamos ahora A dar Fórmulas A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así que Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Isabel Valenciola Zamora Bien A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire Doctor Yo tengo mucho tiempo Ya tengo más de un año Padeciendo cosas Sí Pues primero me dijeron Que era menopausia Estres Mi problema Es que a veces Yo siento que me oprimen El pecho Y acá En la nuca Siento que no voy a respirar Pero sí respiro Sí Y luego algo que me empezó Me empezó Como que algo que me subía Aquí en el pecho Como iba Como que si fuera Un elevador Así me empezó Primero Después Después Cuando me subía Un carro Sentía que algo Se me subía A la cabeza Y que me iba a ir Me iba a ir Ah Sí Entiendo Y Mande Te entiendo bien Y siento como una fatiga De repente Como que no voy a respirar Sí ¿Qué más? Y de este Pues los brazos Me han dolido mucho Ah Luego aquí en la garganta A veces siento como que algo traigo Quiero saber Sí A veces Otra cosa A veces siento que Que me voy a volver loca Que no soy yo Algo así Mucha ansiedad Mucha tristeza Mucha depresión Ese es tu padecimiento Sí Tienes ansiedad Y tienes depresión Ajá Por eso sientes que te falta el aire Que te ahogas Que te desesperas Que quieres salir corriendo Todo eso es Un trastorno de ansiedad Sistema nervioso alterado Colapsado Ajá Es lo que hay que atender ¿Y por qué doctor? Bueno Son por las circunstancias La incertidumbre Algún alejamiento De alguien Amado Con afecto O bueno Frustración Son muchas cosas No podemos decirte con exactitud Que es lo que te sucede Tienes tú que analizarlo Ajá Y llegar a una conclusión Que es lo que no te ha Satisfecho Y que hizo que Pues tu estado Estuviera alterado Y doctor Eso que siento A veces como Si trajera algo Costales Aquí en los ojos Y me oprime ¿Eso es ansiedad? Sí Si es que la tensión Hace que tú apriete Los músculos Involuntariamente Tengas espasmos Y pues se cansa Duele mucho Es la misma ansiedad Y la depresión O sea Tienes ese tipo De trastorno Que podemos atenderte No te mortifiques O sea Sencillamente Tienes que relajarte Tranquilizarte Desactivar Lo que te preocupa Y te mortifica Y bueno Pues aquí es muy importante Tu aportación Que elimines Aquello que Es una carga Para ti Bueno Te retires Por lo pronto Un poco Y después Vuelves a evaluar Si es en forma Definitiva O temporal Para que tú Recuperes tu salud Bueno ¿Qué edad tienes? Y eso Que siento Que a veces Me voy a volver loca O no sé yo ¿Qué es? Sí Pero no te vuelves No doctor No te vuelves No te inquietes Que digas De pronto voy a amanecer De chavetada No No te pasa eso Es el síntoma Pero no va a concluirse No vas a llegar a eso nunca Gracias a Dios Sí Relájate Tranquilízate Porque nunca Va a llegar tu trastorno A que pierda la razón Siempre va a estar consciente Y siempre va a ser Va a haber posibilidad De que te recuperes Me voy a aliviar Doctor Sí Totalmente Ok Gracias ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años ¿Y cuánto pesas? Peso 96 93 Yo ya He bajado y he subido ¿Trastatura? Ay pues No sé Pero no soy ni alta Ni chaparra Bueno Está bien No te preocupes Entonces vamos a atender Este trastorno Tú también Ve que cosa Te está incomodando Y desactivalo Con calma Bien analizado Y trata de dormir bien Entonces analizamos Las cosas Y salimos adelante Y te ayudo Con tu sistema nervioso Bueno entonces Bueno entonces utilizamos Pexto Raíz de indio También Zapote blanco Lo vamos agregando Buscamos más plantas Trébol rojo Vainas judías Canelilla Entonces vamos mencionando Desde el principio Para estar seguro Que ya notamos bien Bueno entonces sería Pexto Raíz de indio Zapote blanco Trébol rojo Vainas judías Canelilla Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora cápsulas Ácido aspartico Con vitamina B5 Chicalote Encina de mar Agar agar Con tirosina Nuevamente Ácido aspartico Con vitamina B5 Chicalote Encina de mar Agar agar Con tirosina Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Pues seguimos entonces Atendiendo a las personas Que nos llaman Vía telefónica Buenos días Con quien hablo Buenos días doctor Con María Teresa Bien Adelante Te escucho Que te ayudo Tengo 72 años Peso Sí 55 kilos Y mido 1.45 Sí Sí Correcto Ahora sí Dime que tienes Mire doctor Mi problema es Que ya tengo mucho tiempo Sufriendo de Hígado graso Inflamado Tengo colon irritable Y los riñones Lo siento Siento que no Me duelen mucho Y los riñones Este Me duelen Y siento que no puedo orinar Orino con mucho esfuerzo Y la orina Es como rebotada Con espuma La orina Tiene mal olor Y también tengo Mala circulación Los pies hinchados Me acuesto Y amanezco Con los pies hinchados Tengo insomnio No duermo Oye Me dormí Me dormí un ratito Desde las 6 de la mañana A las 9 Nada más Porque no No pude dormir Toda la noche Siento ese dolor Siento mucha tristeza Siento náuseas Y ganas de vomitarme Este Me arde la boca La siento con sabor a metal A hígado Me sabe la boca Y la lengua La tengo blanca Blanca También este Siento la Siento que Tengo desollado La parte del hígado Como que me lastima la ropa Me da el dolor Hacia el seno derecho Este seno derecho Me duele Y este Y también siento Que me duelen Las costillas Todo lo que Es el contorno Del estómago Me duelen Las costillas Y mucha inflamación Todo inflamado Y mucho estreñimiento También Tengo cataratas En los ojos Y este Y me da Y siento Un dolor de cabeza Continuamente Doctor Yo siento mucho Mucho Siento con mucha tristeza Siento que yo Ya a lo mejor Ya no Es tarde Porque me duelen Muchas molestias Siento en el estómago Y en el Y en el hígado Me da mucho coraje Me da Me molesta Todo Todo me fastidia Todo me irrita Todo me enoja Y este Si te comprendo bien Y ya siento Cuando salgo a la calle Siento que no puedo Este No tengo miedo Salir Porque como me mareo Siento como si me fuera a caer Y este Y a veces me tienen que acompañar Cuando salgo a la calle Si También este En la noche Me da Siento que Me da más el dolor Y no puedo Este O sea que siento Que no me puedo dormir Por el lado derecho Por el dolor Que siento continuamente También Y también siento Siento que Que tengo También tengo Este Este Mucho estreñimiento Doctor Y este Bueno Vamos a resolverlo Y la orina Pues es muy Muy rebotada También Tengo en los pies Doctor Bueno Vamos al tratamiento Entonces Utilizamos Las siguientes Plantas Utilizamos Malabar Vamos a utilizar Palo de víbora Cenizo de Monterrey Olmo Montano Tila de estrella Tila de estrella Tila de estrella Y doradilla Lo que vamos a emplear Para tu tratamiento A ver Vamos a repetir La fórmula Malabar Palo de víbora Olmo Montano Tila de estrella Doradilla Meclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarlo Como agua de uso Vamos a buscar Suplementos Utilizamos Gurma Vamos a utilizar Polen de flores Cardo rojo Jurema Entonces Menciono de nuevo Gurma Polen de flores Cardo rojo Jurema Bien De estas cápsulas Una de cada una La vas a tomar Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Si no hay Muchas gracias Por tu participación Como siempre Es un placer Me despido Con una frase De Carl Sandburg Dijo así Ser un buen Perdedor Es aprender Como ganar Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación ¡El Ángel de tu Salud! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.